Eh, pues, desde el otro lado de la otra vez... Va a suceder otra vez Va a suceder otra vez ¡No! No manches, no manches, ya se puso bueno este pedo Y luego, ¿qué pasó? ¿Siri oi? Ah, eh, eh, to... Acá entre no les voy a preguntar con todo respeto ¿No les parece eso curioso? 15 minutos más tarde ¿Entiendes, verdad? Hmm, temo que no Ay, Dios... No habrá piedad solo porque eres mujer Supondré que eres hombre Diablos, señorita Sí que puedes comer ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿No es él? Pero... Yo no soy perfecto ¿Disculpa? ¿Acaso la muerte no te asusta? ¿Qué pedo con esta vieja? ¿Qué le pasa? ¿Qué le picó? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pico? ¿Qué le pico? ¿Qué le pico? Lo entiende, lo entiende Lo entiende Lo entiende Gracias a Dios, lo entiende Ya Tiene suerte de ser mujer Bien, Javi Muy bien, Javi Javi ha dicho algo así más sensible Sin pasarse de la raya Bien, Javi Al fin se dio cuenta Bien, vaya que eres lento ¿Qué le pico? No me preocupes No me preocupes No me preocupes No me preocupes ¿Qué le pico? ¿Qué le pico? ¿Qué le pico significa? 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 Gracias.